Dejarás de tener ideas equivocadas de ti mismo que te autobloquean. El Señor te mostrará en qué cosas debes enfocarte para permanecer en ellas y dar mucho fruto. Llegarás a ser así una gran bendición para todas las personas. En Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Nada puede frenar más el progreso de una persona que estar convencido de ideas equivocadas. A veces, muchas veces, nos hemos autoconvencido de que no podremos lograr ciertas cosas. Pablo advierte a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina porque sabía el poder negativo que tiene cuando uno mismo cree y enseña cosas equivocadas. También se refirió a la capacidad recibida como al don que hay en ti, refiriéndose a los dones y talentos que Dios repartió a sus hijos. Nuestra gran tarea es derribar los argumentos falsos de nuestra mente que nos autobloquean para impedir el propósito que Dios destinó para cada uno. Debemos estar dispuestos a recibir todo lo que Dios nos quiere decir en su palabra. La Biblia es revelación concentrada. Debemos ir bebiendo de ella cada día para renovar nuestros pensamientos. Hagamos esta oración. Señor, te pido que hoy renueves mis pensamientos para que pueda ver claramente todo lo que quieres hacer conmigo. Derribo ahora todo argumento y pensamiento falso que me quiera detener. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. Amén.